Hola a toda mi gente, les habla su amigo y servidor Sergio Pelai Jr. de Rancho El Aguaje Para invitarles este domingo 22 A Talpa de Allende, Jalisco Ahí nos vemos en el lienzo de Charro de Talpa Un abrazo fuerte a toda la gente de Talpa de Allende Donde está mi virgencita que tanto sigo yo Y que tanto adoro Ahí nos vemos a mi gente de Talpa y de sus alrededores El domingo 22 de diciembre Ahí nos vemos, la sangre de Dios tiene poder